Continuamos aquí en el Centro de Memoria, en estos momentos el presidente Juan Manuel Santos y el alcalde Gustavo Petro se encuentran haciendo este acto simbólico donde buscan plantar un árbol y que a través de él crezca una nueva generación, una generación de personas que viven en paz, personas que creen en la democracia, personas que hacen parte de todos estos procesos que buscan legitimar la paz. Le estamos cumpliendo al país, le estamos cumpliendo a la memoria histórica de nuestro país porque la paz es posible y la paz es de todos, somos más ahora sí la paz. En este momento quiero que vean las reacciones de la gente avolcada viendo este acto que pasará a la historia de los colombianos, un momento que sin duda alguna marca el inicio de este recorrido por la paz aquí en Bogotá en estos momentos. Seguiremos por todo Bogotá, en unos minutos estaremos desde la Plaza de Bolívar contándoles a todos ustedes cómo Bogotá sigue siendo parte de este gran proceso de movilización. Recuerden enviarnos sus fotos, sus imágenes al hashtag numeral ahora sí la paz y a nuestro correo electrónico somos más arroba canalcapital.gov.co Somos más ahora sí la paz.